Los jefes militares buscan desterrar la idea de que el servicio voluntario en el ejército no representa mayores ventajas para los jóvenes. La 32ª Brigada de Infantería desarrolla el llamamiento ordinario hasta el 30 de septiembre. Por eso que les invoco a los muchachos que están en la edad de 18 o 19 años, se presenten a este glorioso ejército peruano, porque estamos presentando una serie de beneficios. Así como esto también estamos dando beneficios en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional que puedan presentarse, estando en fila pueden postular inclusive a las Fuerzas Armadas. Quienes han cumplido el servicio militar voluntario tienen derecho al 50% de descuento en las universidades particulares, según lo estipula la ley. Bueno, los requisitos jóvenes es presentar su DNI, porque básicamente tienen que tener 18 años cumplidos. Deben presentar su DNI y su certificado de estudios, una copia de certificado de estudios, una declaración de soltería, su autorización, en este caso de los padres. Porque siempre es bueno, a veces los padres vienen a los cuarteles, pero básicamente como son mayores de edad no hay ningún problema. Es probable que se lance un llamamiento extraordinario en octubre, pero es mejor no esperar el último momento. Entrando al ejército, ustedes saben que acá se enseñan a valores morales, éticos, la responsabilidad, la disciplina y parte de la instrucción militar que al soldado se le prepara para combatir. No solo para combatir también, para efectos del desastre natural, para todo, el soldado ahorita está preparado para todo. En julio pasado, 20 licenciados del ejército ingresaron al INPE y están laborando en diferentes penales del país. Además, tienen puntos a favor para postular a serenazgos municipales, entre otros beneficios para su futura vida laboral.